Bueno, yo estaba sentado allá afuera y de repente llegó la policía, hice el multiroteo. Yo cuando escuché el primer disparo, corrí. Entonces me agarró uno de frente y me disparó. ¿Quién disparó en ese momento? No sé, porque fue adentro. ¿Tú estabas afuera? Afuera. ¿Cuántos disparos hiciste? Cuatro. ¿Había muchos agentes policiales en ese momento ahí? Habían como seis o cuatro. ¿Alrededor de qué hora ocurrió eso? De las dos de la mañana, por ejemplo. ¿Dos de la mañana? Nosotros vamos a hacer los procedimientos de ese paciente. ¿Pero cómo ocurrió todo lo que tú recuerdas? ¿Hubo algún tipo de discusión? No, yo solamente vi que las autoridades llegaban con su arma, entran para adentro y sobaron. Y ahí empezó el tiroteo. ¿Y yo no sentíte más nada? No, porque yo me mandé, entonces ahí me disparaban. Y yo me caí. Y me montaban en la ambulancia. ¿Cuál eres de dónde? ¿O Baraguá? De la habitación. ¡Para la habitación! ¡Bien! 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 CC por Antarctica Films Argentina